¿Tienes un nuevo Apple Watch? Aquí verás cómo enlazar el reloj con el iPhone para configurarlo. Antes de empezar, asegúrate de que el iPhone esté actualizado a la versión más reciente de iOS, conectado a una red Wi-Fi o celular y con Bluetooth activado. Además, asegúrate de que el iPhone y el Apple Watch estén cerca durante todo el proceso de configuración. ¿Tienes todo listo? Para comenzar, ponte el Apple Watch y mantén presionado el botón lateral para encenderlo. Luego, asegúrate de mantener el iPhone junto al Apple Watch. Cuando aparezca un mensaje en el iPhone, toca Continuar. Si es tu Apple Watch, toca Configurar para mí o toca Configurar para un familiar y sigue los pasos para configurar el reloj para otro integrante de tu familia. Con la cámara de tu iPhone, coloca el Apple Watch en el cuadro de la pantalla. Si no puedes usar la cámara, toca Enlazar manualmente el Apple Watch en el iPhone y sigue los pasos. Espera hasta que aparezca un mensaje que indique que el Apple Watch está enlazado. Ahora, toca la opción para configurarlo como Nuevo Apple Watch. Si tienes un respaldo de tu Apple Watch anterior, puedes tocar Restaurar desde respaldo y seguir los pasos para transferir tus datos al nuevo reloj. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para elegir las opciones que quieras y completar el proceso de configuración. Se te solicitará que elijas la muñeca que prefieres y que leas y aceptes los términos y condiciones para poder continuar. Sigue las instrucciones hasta que el Apple Watch comience a sincronizarse con tu iPhone y asegúrate de mantener el iPhone cerca hasta que termine el proceso. Una vez que termine, aparecerá un mensaje en el iPhone y aparecerá la carátula en el reloj. Ahora, el Apple Watch está configurado y listo para usar. Para saber más sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.